Buenos días, señor expresidente del gobierno de España, querido José Luis, señor ministro de Cultura y Deportes, ponente invitado de hoy, querido ministro, querido José Manuel, muchas gracias, de verdad, en nombre propio de Europa Press y los patrocinadores por ser tú nuestro ponente hoy, presidenta del Consejo Superior de Deportes, presidente de la Acción Cultural Española, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, presidente del Comité Olímpico Español, presidente del Comité Paralímpico, presidente del Patronato del Teatro Real, diputados y senadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos a este desayuno que no es desayuno, pero que me agrada muchísimo, de verdad, ver que casi es como lo que eran nuestros desayunos, por lo menos en términos de concurrencia y eso es una verdadera alegría. No voy a ser yo, va a ser el presentado de nuestro ponente por José Andrés Torres Mora, el presidente de la Acción Cultural Española. Querido José Andrés, por favor. Buenos días. Empezaré por felicitar a todas las mujeres en este 8 de marzo y también a los hombres que las acompañan, que las acompañamos en sus luchas, en sus derrotas y en las alegrías de sus victorias. Los que somos de pueblo sabemos bien que desde niños qué significa la pregunta tú de quién eres. A falta de un juicio sobre ti se te atribuye provisionalmente el juicio que hay sobre tu familia. En el mundo académico, que en ciertos aspectos no deja de ser como un pueblo, la pregunta tú de quién eres se sustituye por quién es tu maestro. El maestro del ministro Rodríguez Uribe fue Gregorio Pecer Barba. Cualquier persona atenta a la historia política de nuestra democracia sabe que por esa razón el ministro pertenece a una escuela que combina el compromiso político con el rigor académico y el humanismo. Y lo cierto es que a poco que uno se fije, a José Manuel Rodríguez Uribe se le nota perfectamente el aire de familia, incluyendo lo del Real Madrid. Claro está. Y por eso es cierto que en el socialismo español la familia política de Pecer Barba es de las más respetadas como lo es también en el mundo universitario su familia académica. La vida del ministro de Cultura y Deporte está entreverada de compromiso intelectual y compromiso cívico. Es profesor titular en la Carlos III y su trabajo académico se condensa en media docena de libros y en un buen número de artículos científicos. Su compromiso cívico lo llevó a dedicar cinco años de su vida al servicio de las víctimas del terrorismo como director en el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Terminada aquella etapa volvió a la universidad con el bagaje de una experiencia excepcional hasta que otra vez el compromiso político lo trajo ya en la etapa del presidente Sánchez a la delegación del gobierno de Madrid, más tarde a la Asamblea de Madrid y finalmente a la cartera de Cultura y Deporte en el gobierno de España. Durante diez años tuve la fortuna de ser portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso y ahora la tengo de ser presidente de Acción Cultural Española que es una empresa pública del ramo. El presidente Rodríguez Zapatero aquí presente suele decirme bromeando que siempre le hablaba de problemas laborales, económicos, administrativos, sanitarios o fiscales del sector cultural y que ahora por si fuera poco también le hablo de gestión y que sin embargo pocas veces lo hago de libros, música o teatro a pesar de que eso es lo que más me gusta. El presidente bromea porque sabe bien que desde la política no creamos la cultura sino que trabajamos para que lo puedan hacer los creadores y por supuesto lo sabe el ministro. Por eso el día en que lo felicité por su nombramiento, José Manuel Rodríguez Uribez, además de darme las gracias, lo primero que me dijo fue que tenemos que hablar sobre el desarrollo del estatuto del artista. Luego de manera abrupta vino la pandemia y el confinamiento. Vino también el clamor de un sector que ha sufrido mucho durante mucho tiempo. Convertir la solidaridad con una protesta en medidas administrativas no es una tarea fácil, pero esa es la tarea de un gobierno. Y en ese momento y para quien quiera leer la política vimos algo infrecuente, vimos a un jugador de equipo. En un momento en el que cualquiera se hubiera visto tentado por el egoísmo, el ministro de cultura jugó para el equipo que es el gobierno y así consiguió que el equipo jugara para la cultura. En todos mis años de portavoz nunca vi la sensibilidad hacia la cultura en hacienda, en economía, en industria, en trabajo y seguridad social que veo ahora. Nunca vi hacer un decreto para ayudar al sector cultural con la velocidad, extensión y profundidad que el de mayo de 2020. Un político en democracia debe combinar la sensibilidad con la dureza, la sensibilidad ante el dolor de los demás y la dureza para soportar el suyo propio. José Manuel Rodríguez Uribe tiene ambas cualidades. Él es un político para la democracia. Alguien que, como en la canción, en lugar de devolver las piedras que le tiran, construye con ellas el muro con el que defender su causa, la cultura. El ministro supo tejer en las primeras semanas de la pandemia una red de comprensión y complicidades hacia la cultura en el Consejo de Ministros como no veíamos en bastantes años. Además, él defiende la cultura como lo hace una persona culta, con ética y estética. Durante diez años como portavoz trabajé y batallé a favor de la cultura y también del deporte en el congreso. Ganamos más en los trabajos que en las batallas. Fue más fácil cuando el sector estuvo unido que cuando estuvo dividido. Ganamos cuando fuimos un equipo y eso es lo que necesitan la cultura y el país. La cultura con su generosidad durante estos tiempos de pandemia ha acumulado un crédito social extraordinario. Por eso me atrevería, para acabar, a recomendar a todos mis amigos y aliados de aquellos años de trabajos y batallas y que no me hayan oído antes, que aprovechen a este ministro, que es un buen jugador de equipo, capaz de leer el partido y tirar a puerta con rapidez y precisión. Y que tengan en cuenta que, como quería Don Quijote, este ministro es un hombre que pone todo su empeño en que sus actos estén a la altura de sus palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Presidente, gracias. Gracias, queridos amigos, amigas. Permítanme unas palabras de gratitud. Primero a Europa Press, presidente Asís, Javier, por la invitación. También a mi presentador, a José Andrés Torres Mora, por su generosa presentación. También por el recuerdo de mi maestro, de Gregorio Peces Barba. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes, los que están aquí físicamente y los que nos escuchan por streaming. Lo primero que debemos hacer hoy es recordar el día que es. Y, efectivamente, hoy es el Día de la Mujer. Se celebra, el Día Internacional de la Mujer, se celebra desde 1975, desde que lo instauró Naciones Unidas, en una pretensión, una vocación de progreso moral necesario en las sociedades bien ordenadas. Yo lo vinculo también a la cultura. Suelen oírme los que me siguen en estas cosas que defino o trato de definir la cultura en tres dimensiones. También con el deporte, como derecho, derecho de los ciudadanos y derecho de los que hacen la cultura o de los que practican en el deporte, como industria, industria cultural, industria deportiva, que crea empleo, que crea riqueza en el país y como valor. La cultura y el deporte reflejan o representan también unos valores. Y en este contexto me parece que es importante también subrayar la importancia de la igualdad. De la igualdad como uno de los valores de la modernidad, de las sociedades bien ordenadas, de nuestra Constitución Democrática de 1978, desde el artículo primero al artículo nueve, cuando habla de la igualdad real y efectiva, pasando por el artículo 14, o de los grandes valores, uno de los tres grandes valores de la trilogía de la Revolución Francesa. En definitiva, la lucha por la igualdad es una lucha por los derechos humanos, que tiene que ver con el progreso moral y hoy, por tanto, recordar la lucha de las mujeres por la igualdad es hablar de derechos humanos. Miren, he construido esta presentación, esta intervención, menos conferencia y más quizá una suerte de clase, recordando mis años en la universidad, siguiendo dos criterios, dos criterios, uno digamos más cronológico, diacrónico y otro más sincrónico, más vinculado a conceptos o ideas que quería trasladarles. Tiene algo también de rendición de cuentas, de recuerdo de lo que hemos hecho este año, desde que en enero del año pasado tomé posesión, el 13 de enero, y llegada después de la pandemia, lo que ha significado también en relación con la cultura y con el deporte. Miren, entre enero y febrero, marzo, aproximadamente por estas fechas, vivíamos en una situación de normalidad, todavía no éramos conscientes de lo que se nos venía encima, de la envergadura de la pandemia, y tuve la oportunidad, tuve tiempo de comparecer en el Congreso, comparecer en el Senado y plantear cuáles eran los objetivos, los grandes proyectos de legislatura, también para este año, en materia normativa, en materia legislativa y de otras acciones políticas. Ahí recordé, por ejemplo, en relación con el deporte, la importancia de avanzar en la nueva ley del deporte, recordé también la importancia de la ley de antidopaje, de la ley de profesiones deportivas, y ahora también hemos incorporado la idea del estatuto del artista, una conversación que tuve con Alejandro Blanco y que yo creo que es importante. En relación con la cultura, pues hablamos de la mesa y del pacto de Estado por la lectura, la mesa ya está constituida, hablamos de la ley de patrimonio, de una nueva ley de patrimonio que sustituye a la ley de los años 80, que es una gran ley, pero que es una ley del siglo XX y que necesita incorporar los nuevos patrimonios, su acuático, el intelectual, el inmaterial, el patrimonio industrial, el paisajístico, es decir, actualizar una ley para el siglo XXI, hablamos del apoyo al mecenazgo necesario, algo hemos hecho y algo contaré en relación con el año 2020, y por supuesto del estatuto del artista y del hub audiovisual, que va a ser una de nuestras grandes decisiones vinculada a los planes de recuperación, de transformación y de resiliencia de los fondos europeos. Pero llegó marzo y efectivamente todos estos grandes proyectos tuvimos que pararlos o reordenarlos para atender a la urgencia de la pandemia y sobre todo a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia en relación con la cultura y el deporte, para paliar el daño causado por la pandemia en términos sociales y económicos. Y ahí el gobierno tomamos muy pronto tres decisiones, una primera el 17 de marzo, tres días después de declarar el estado de alarma, que nos llevó al confinamiento, que fue un decreto de carácter general y transversal, conscientes de que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales eran generales, que afectaban a toda la economía española y por tanto era necesario dar un primer paso de ayuda y de apoyo a todos los sectores económicos del país. Ahí se tomaron las decisiones en relación con los ERTE, con las ayudas por cese de actividad, con la liquidez vinculada al ICO, etcétera, etcétera. Pero no eran medidas específicas para la cultura, aunque también eran para la cultura y para el deporte. Eso nos llevó a que, observando el éxito relativo en relación con la cultura, sobre todo o con algunos sectores de la cultura de este decreto general, a promulgar otro muy pronto, el 5 de mayo. Por cierto, fue el primer decreto que el gobierno adopta específico para un sector concreto. Es el primer sector que recibe una ayuda específica más allá de las ayudas generales del 17 de marzo. Y ahí, efectivamente, en ese decreto, lo voy a recordar brevemente, adoptamos medidas de ayudas directas por valor de casi 80 millones de euros para todos los sectores culturales, pusimos en circulación 800 millones de euros complementarios de los del ICO a través de CREA, gracias a la colaboración de GEDA. No sé si está por aquí el presidente Cerezo, que nos ayudó en eso. Incentivos fiscales por valor de 41 millones de euros, ayudas al mecenazgo por valor de 55 millones de euros en el ámbito de los rodajes, del audiovisual, del libro electrónico, que habíamos bajado el IVA también unas semanas antes. También algunas medidas para favorecer la acción solidaria de las entidades de gestión, que fue también importante para sostener a las personas, a los creadores en sus ámbitos. Es decir, todo un paquete de ayudas en este sentido. Y quizá lo más novedoso, lo más relevante, fue que por primera vez en la historia reconocimos las ayudas, los subsidios por desempleo para los artistas de espectáculos públicos, que es una demanda que tenemos que formalizar mejor y construir mejor para que tenga estabilidad vinculada al Estatuto del Artista, pero ya está reconocida. Lo hicimos para artistas de espectáculos públicos ese 5 de mayo, con un presupuesto de 65 millones de euros. Y en el decreto de noviembre, que es la tercera norma que adoptamos en el año 2020, completamos estas ayudas para estos subsidios por desempleo para los técnicos, es decir, para los trabajadores auxiliares de la cultura, por valor de 14 millones de euros, y para los trabajadores de la tauromaquia, por valor de casi 3 millones de euros, 2.800.000 en relación con en torno a 1.000 personas, es decir, con los trabajadores más vulnerables de la tauromaquia. En el decreto de mayo, 38 millones de euros fueron destinados a la música, al teatro, a la danza, al circo, 10 millones de euros a las salas de cine. Veremos después que también en relación con el cine hecho por mujeres y algún efecto positivo, vimos el sábado también en relación con las nominadas que ha alcanzado por primera vez en la historia el 41% de los nominados y nominadas en los premios Goya. También duplicamos ahí las ayudas para las librerías independientes, es decir, las librerías de barrio, de pueblo, 4 millones de euros, para las artes visuales y plásticas, 2 millones de euros, o para las grandes instituciones culturales del país, nuestros grandes museos, nuestros grandes centros líricos, teatros líricos, 47 millones de euros. Bueno, esto es un poco lo que hicimos fundamentalmente en ese decreto de mayo, en ese decreto de mayo, que era imprescindible, que era una reacción para atender y para paliar el daño causado por la pandemia en los sectores culturales, que no tengo que detenerme mucho, porque se entiende que tanto en la cultura como en el deporte, que es dependiente del público, quizá con la excepción de los libros, que por cierto han subido, subió la lectura el año 2020 y la venta de libros, pero porque es efectivamente una actividad que podemos hacer en soledad, en casa, pero el resto de los grandes ámbitos de la cultura que necesitan del público, pues se vieron seriamente afectados. Es verdad que pronto iniciamos la desescalada para favorecer a todos los sectores culturales y deportivos, se tomaron algunas iniciativas importantes, por ejemplo, en el ámbito del deporte, el acuerdo que impulsó el CSD con la Liga y con la Federación de Fútbol, para conseguir también armonizar las relaciones, pero sobre todo para que la Liga pudiera celebrarse con normalidad y eso sirviera también para ayudar a otros deportes. Es decir, hicimos también un ejercicio, además de ayudas y de solidaridad con los sectores, de tratar de mantener esta idea de la cultura y el deporte como lugares seguros, como lugares que podían practicarse, la cultura y el deporte, también porque son necesarios en esa idea de la que partía al principio de su consideración como auténticos derechos de los ciudadanos. No son ámbitos prescindibles. Es verdad que esto lo hicimos con responsabilidad y, por tanto, en un equilibrio complejo vinculado también al combate necesario contra la pandemia que exigía, muchas veces, restricciones de movilidad y también restricciones de aforos, etc. La colaboración con las comunidades autónomas fue estrecha, funcionó bien y conseguimos estos meses, con momentos muy excepcionales en algunas comunidades autónomas, que la cultura estuviera abierta, que el deporte estuviera abierto. Hicimos un gran acuerdo con las federaciones impulsado por el Comité Olímpico Español para que hubiera público, con los límites, evidentemente, que estableciera sanidad, pero que pudiéramos, en los deportes no profesionales federados, pues tuvieran, o ayer, efectivamente, el balón mano, la fila de balón mano se hizo ya con público, es decir, con cuidado, pero sin parar la máquina de la cultura y del deporte. Quiero reconocer también el enorme trabajo del Teatro Real en Madrid. Cualquiera de los que hayan estado estas meses habrán visto el esfuerzo que se ha hecho por mantener viva la cultura y el impulso de Gregorio Marañón ha sido fundamental en eso. En definitiva, ayudas y cultura viva, cultura, digamos, sin parar, abierta, con los límites exigidos por la pandemia y, por tanto, en este capítulo, quiero terminar diciendo y agradeciendo el enorme y el valiosísimo esfuerzo de nuestros deportistas y de nuestros trabajadores culturales para que esto haya sido posible, para que la cultura sea segura, se haya podido celebrar. Les puedo decir que en Europa se han publicado en distintos medios de comunicación, en Francia, en Alemania, en Bélgica, la idea de España como la excepción cultural y la excepción deportiva, es decir, un lugar donde se ha podido combinar el combate contra la pandemia y el respeto a las actividades culturales y deportivas para que se mantuvieran vivas. Esto fue un poco resumidamente el año pasado. Hoy estamos en otra situación, afortunadamente. Además de que porque efectivamente las vacunas, el proceso de vacunación, está ayudando a que veamos un horizonte próximo más optimista y veamos la luz al final del túnel, aunque todavía que eran meses duros, ¿por qué? Porque hemos aprobado unos presupuestos generales del Estado y hemos aprobado y tenemos unos planes de recuperación importantes. Y las dos herramientas combinadas nos deben permitir salir con fuerza, recuperar el brío en la cultura y en el deporte y salir fortalecidos. Por señalarles algunos datos vinculados a los presupuestos de cultura y deporte y a los planes de recuperación. Los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte para este año 2021 son de 1.100.000 euros, perdón, de 1.100 millones de euros, 1.100 millones de euros que nunca había visto el Ministerio de Cultura, es decir, sube un 37,7% los presupuestos respecto a los que heredamos o recogimos de la época de Montoro cuando era una Secretaría de Estado de Cultura. Las políticas culturales del gobierno suben, del conjunto del gobierno, estoy pensando en lo que se hace desde el Instituto de Cervantes, desde Acción Cultural Española, desde Patrimonio Nacional, etc., suben un 25% y tenemos algunos ejemplos importantes, por ejemplo, con los museos nacionales, con las grandes instituciones culturales del país, 28 millones y medio para los museos nacionales, para los centros líricos, 4 millones y medio, estoy pensando, por supuesto, en el Teatro Real, pero también en el Liceo de Barcelona, en el Palau de les Arts de Valencia, en la Ópera de Bilbao o en la Maestranza de Sevilla, para los teatros 6 millones y medio, para las salas de cine que están sufriendo especialmente 17 millones de euros, bibliotecas públicas, vamos también a hacer algunas bibliotecas nuevas, como la de Vigo, del Estado, la de Barcelona, la de Málaga, y vamos a reformar otras, como la de Alicante o la de Valencia, galerías de arte, 3 millones de euros, para la danza, que muchas veces ha sido la gran olvidada de la cultura, vamos a hacer el Centro Nacional de Danza, de difusión de la danza, 2 millones de euros presupuestado para ello, incluso les diría también para los videojuegos, para lo que se llama la creación digital, somos un país que es una potencia en creación en este ámbito y tenemos también que apoyarlo desde el ámbito de la cultura. Y en relación con los planes de recuperación, pues contamos con 825 millones de euros añadidos para los próximos tres años, 21, 22 y 23, son transferencias directas, representan el 1,1% de los 72 mil millones, contamos con que una de las políticas tractoras del gobierno, de las 10 diseñadas, es efectivamente industrias culturales e industrias deportivas y además debo decir que fue una decisión personalísima del presidente que quiso que la cultura y el deporte estuvieran presentes en esos planes de recuperación de forma expresa, de forma clara. Esos planes que serán presentados en las próximas semanas los hemos repartido en tres tercios, un tercio es para el deporte, un tercio es para la cultura vinculada al libro, a las artes escénicas, es decir, al teatro, a la danza, a la música, al circo, a las bellas artes y el otro tercio es para el hub audiovisual, para lo que tiene que ver con los rodajes, con el cine, las series, que somos también una potencia en ese ámbito, con lo que tiene que ver con la animación, etcétera. En definitiva, unos presupuestos y unos planes de recuperación que están pensados para toda España, con esa idea también de vertebración territorial y de cohesión social y que por tanto nos sitúan en una perspectiva muy distinta a la que hemos tenido en el año 2020 con la voluntad también de recuperar esos proyectos iniciales que les describía brevemente en el ámbito legislativo. Hay otros temas que les quiero también sugerir, más allá de si hay después preguntas y sale alguno de ellos, tenemos en este horizonte los próximos meses que transponer la directiva de copyright de derechos de autor, estamos trabajando en ese ámbito, lo estamos haciendo escuchando a todos los colectivos afectados, les diré que nuestro sistema de protección de derechos de autor a través de las entidades de gestión y de la gestión colectiva es muy potente y hay que preservarlo para el cine, para el audiovisual, para el libro y para la música, es decir, para los grandes ámbitos culturales situados ahí, pero es verdad que en el ámbito de los editores de prensa hay una posición que digamos es polémica y que por tanto hay que encontrar una solución que satisfaga de una forma equilibrada las pretensiones legítimas de unos y de otros. También les diré que la voluntad es que haya también normas claras, yo muchas veces explico que esto de la situación que tenemos ahora en el mundo digital y en internet recuerda un poco al estado de naturaleza, para unos el estado de naturaleza ya sabe la tradición russoniana era bueno, era un sitio ideal, pero también hay otros que piensan la jovesiana que el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Ha llegado un gran leviatán que son los grandes agregadores de noticias y ahora lo que toca es que ese gran leviatán pues lo hagamos liberal y democrático y que por tanto favorezca el equilibrio, que no haya abuso de posición dominante y esa es un poco la idea que tengo en la cabeza para transponer esta directiva que al final acabará en el congreso de los diputados y que tendrán que votar los grupos parlamentarios. Hemos hecho un acuerdo, lo saben, con el Museo Thyssen, por fin, con la baronesa, no con el museo, con la baronesa, desde el museo, están también aquí Belio y Guillermo Solana, un acuerdo yo creo importante, muy importante, llevábamos 20 años de inestabilidad en ese ámbito, 9 años de prórrogas sucesivas y por fin hemos llegado a un acuerdo que supone 15 años de estabilidad con la posibilidad además de que el Estado al final de este proceso, de este contrato de arrendamiento pueda adquirir la colección, incluido Matamúa en esa colección, por tanto yo creo que es un acuerdo satisfactorio, además por una cantidad inferior a la que se había preacordado en el año 19, por tanto creo que es positivo. Estamos en el año Berlanga, se cumplen 100 años del nacimiento del gran cineasta valenciano, español, universal, queremos hacer un plan Berlanga porque en realidad, además del grandísimo García Berlanga, es el año también de Fernando Fernández Gómez, de Luis Ciges, de Lola Gaos, el año que viene el centenario de Bardem, de Juan Antonio Bardem, por cierto Bardem y García Berlanga hicieron una película juntos, la primera, esa pareja feliz, que es la que nos ha permitido el fin del rodaje, la fecha del fin del rodaje, que es el 6 de octubre, elegirla como la fecha para el día nacional del cine español, que por cierto no teníamos, saben ustedes que hay días para todo, pero no había un día del cine español y yo mañana al Consejo de Ministros voy a llevar la propuesta de acuerdo para que los 6 de octubre sean los días, el día que celebremos, que reconozcamos, que divulguemos el cine español. Y tenemos Tokio en el horizonte, muy próximo, hemos tenido un éxito importante este fin de semana con los europeos, yo creo que estamos en situación de competir con fuerza más allá de cómo se organizan los Juegos Olímpicos en relación con la pandemia. Y por último tenemos también, por señalar algunos ejemplos, en el horizonte próximo la Feria de Frankfurt del libro, en donde España a partir del mes de octubre de este año recogerá el testigo de Canadá y a partir del 2022, Ayección Cultural Española está trabajando muy bien, seremos el país invitado de honor y yo creo que debemos volcarnos para proyectar la cultura española, para proyectar, más allá del libro, todo lo que significa la cultura española, también el deporte español, que son marca España y que nos reconocen en el mundo de una forma muy clara. En suma, por acabar, les decía al principio que la cultura y el deporte tienen esa triple dimensión, a mi juicio, son industrias que crean empleo, que crean riqueza y son marca España, como acabo de decir, son derechos, derechos de los ciudadanos, por eso es tan importante trabajar desde el gobierno y desde el Ministerio de Cultura y Deporte y desde el conjunto de las comunidades autónomas, está aquí la consejera de Madrid, a la que agradezco también su presencia, en lo que sería el acceso universal a la cultura. Todo lo que tengan, los gobiernos no hacemos la cultura, pero sí podemos favorecer este acceso universal, hicimos hace poco un convenio con correos para abaratar los costes de los envíos en relación con los libros de las librerías independientes para que fueran competitivos y sobre todo para que pudieran llegar a todos los rincones de España, a todas las personas que no necesitan. En el ámbito del deporte, si el deporte es un derecho, lo vinculamos, y es el sentido de la ley y el sentido del modelo del deporte en el que estamos trabajando, lo vinculamos, si es un derecho, pues a la salud, al bienestar, pero también a determinados colectivos que necesitan ser especialmente reconocidos. Y estoy pensando en el deporte inclusivo, está por aquí Miguel también, estoy pensando en el deporte femenino, ahora diré algo en relación con el deporte femenino, estoy pensando en el deporte de base, que es el lugar natural para hacer deporte, está Pepu también aquí, y estoy hablando y pensando en el deporte universitario. Yo a veces lo pienso, se ha avanzado mucho, pero todavía no estamos en los niveles de otros países, que seríamos si reforzamos esos ámbitos, si ya lo somos, una gran potencia en el ámbito del deporte colectivo. Y luego, en el ámbito de la cultura, si es un derecho, pues evidentemente tenemos que seguir protegiendo los derechos de autor y de propiedad intelectual, tenemos que seguir protegiendo el patrimonio histórico, por tanto, a senso contrario, tenemos que combatir la piratería, tenemos que combatir el expolio, o en el ámbito del deporte tenemos que combatir el dopaje, el juego sucio, y por tanto favorecer el fair play. Las entidades de gestión son fundamentales, está aquí también el presidente de las GAE y de otras entidades, me parece, como lo son las federaciones en el ámbito deportivo, tenemos que cuidarlas, tenemos que mimarlas. Y por último, pues hay dos normas muy singulares, pero me parece que recorren todo lo que estoy diciendo, que son el estatuto del artista y el estatuto del deportista. Yo no les voy a dar muchos detalles ahora, porque estamos trabajando, pero sí les diré que deben ser una carta de derechos y obligaciones de los deportistas y de los artistas, que tiene que construirse de una forma dinámica, progresiva, integral, algunas cosas ya se han hecho. Recientemente hemos hecho compatible la pensión por jubilación de los autores, de los creadores, de los escritores, con los derechos de autor, tanto para clases pasivas como para el ámbito de la seguridad social. Tienen que dar visibilidad a los artistas, tienen que darles reconocimiento y tienen que darles seguridad jurídica. Y les decía que además tiene que tener una mirada feminista. Y hoy es un gran día para reconocerlo, tanto el estatuto del artista como el estatuto del deportista. Miren, en relación con el deporte femenino voy terminando ya algunos datos, algunos datos que ya se han producido. Estamos trabajando en la profesionalización de la liga de fútbol femenina, del fútbol femenino, con el CSD, por supuesto, la Real Federación Española de Fútbol y la liga, pero también las asociaciones, los clubes y las jugadoras. Hay un antecedente positivo que fue el acuerdo, el convenio laboral de hace un año, que fue un primer paso, pero vamos en esa dirección. Y además lo hacemos en un contexto de efeméride, de recuerdo del 50 aniversario de la selección española femenina de fútbol. Estamos haciendo y trabajando en programas de mujer y deporte, en el plan de igualdad de la mujer en el deporte. Llevé al Consejo de Ministros un observatorio de igualdad para el deporte, ya lo tenemos para la cultura. Por cierto, en relación con la cultura, hoy el Ministerio de Cultura y Deporte, el 70% de los altos cargos son mujeres. Y en relación con nuestros museos nacionales, de 16 grandes museos nacionales, 10 están dirigidos por mujeres. La cultura hecha por mujeres hay que apoyarla. En relación con el cine, lo vieron ustedes el sábado, el 41% de las nominaciones fueron para mujeres. En el año 2020, en este año terrible de pandemia, hemos duplicado las ayudas para el cine hecho por mujeres respecto al 19, que fueron 11 millones y hemos pasado a 20 millones. La presencia clara de las mujeres también en nuestros premios nacionales, desde Isabel Coisette a Irene Vallejo. Y este día de hoy, que celebramos el 8 de marzo, vamos a hacer algunas actividades en el Teatro de la Zarzuela, la Zarzuela en femenino, en la Biblioteca Nacional de España, Ellas hablan solas, una lectura dramatizada, y los podcasts que les animo a escuchar de Radio Nacional sobre Emilia Pardo Baza. Y lo último, y termino, la cultura es un valor, decía también. Es una industria, la cultura y el deporte son industria, son derechos de los ciudadanos y de los que hacen la cultura y el deporte, pero también son un valor. Un valor que, en definitiva, definen esa ética pública de la modernidad, construida durante siglos, de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho y de la democracia, que exigen el conocimiento crítico de nuestra historia común, de nuestras identidades diversas, de nuestras lenguas maravillosas, lenguas españolas, y de las reglas, principios y valores, de las formas que conforman o que definen una sociedad civilizada, libre y en paz. Desde la Paideia de Griega, que recreó Jaeger, esa es, o esa cultura, es la que nos define, la que nos define y la que nos hace humanos, seres dignos, provistos de dignidad, genuinos, verdaderos, porque somos libres, somos verdaderos porque somos libres. El cosmopolitismo, la universidad de los derechos humanos, una naturaleza humana secularizada, que arranca de los estoicos, que encontramos en Diógenes el Cínico y en Marco Aurelio, que está en Erasmo, en Vives, en Montaigne, en Pico de la Mirándola, y que está en el espíritu, lo citaba al principio José Andrés, el espíritu moderno del Quijote, de Cervantes, del poder de lo ideal, frente a las tantas veces decepcionantes realidad, que hace que el mundo sea mejor, o que no perdamos la esperanza de que algún día sea mejor. La cultura, como nuestra tabla de salvación, la cultura que es la acción de cultivar, de cultivar el alma, el espíritu, las emociones, la inteligencia, y el deporte, el deporte que cultiva el cuerpo, que favorece la salud y el bienestar, y que promueve, y esto es importante, por eso cultura y deporte tienen mucho que ver en los valores, promueve el deporte, el respeto al adversario, y la amistad típica. Muchas gracias por su atención, y quedo a disposición de las preguntas que se me quieren hacer. Muchísimas gracias, ministro. Tenemos unos 35 minutos y muchos asuntos, porque quiero que hablemos de las dos áreas de su ministerio, de Cultura, obviamente, y también de Deportes, y me gustaría ver si es posible, tenemos tiempo de hablar un poco de la situación en el gobierno. Usted es de los pocos ministros, que no está permanentemente cuestionado por Podemos, pero en fin, lo dejaremos para el final. No de ideas, no de ideas. Lo dejaremos. No, 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 es una broma. Por pegarnos al terreno, el sábado fue la ceremonia de los Goya, ¿la vio usted? Sí, claro que la vi. ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó? Pues me pareció como esperaba que fuera, como me había contado Antonio Banderas que iba a ser, yo creo que combinó muy bien el espectáculo necesario, cuando hay una celebración vinculada al cine, como los Goya, con la sobriedad y el respeto también por las circunstancias que estamos padeciendo. Yo creo que fue, a mi juicio, perfecta. ¿Le echó usted de menos una participación suya personal? ¿Es decir, algún mensaje de ánimo? No, bueno, yo hice un mensaje de ánimo y mandé un vídeo físicamente ahí. O en directo me refiero. No, yo creo que es mejor, antes decíamos que la cultura la hacen otros, yo creo que es mejor que el ministro esté discretamente, de forma clara, pero yo creo que es el día del cine español, es decir, de los que hacen el cine, de los actores, de las actrices, de los cineastas, y nosotros debemos ser un poco más discretos, y yo estuve en mi casa viéndolo encantado. ¿Ha visto usted Las niñas? No he visto todavía Las niñas, la tengo que ver, porque dije que lo iba a hacer, he visto La boda de Rosa, he visto algunas otras, he visto Sentimental, que está muy bien, pero no he visto Las niñas, voy a ver si una noche de estas la veo. Se la recomiendo vivamente, es una película maravillosa. Ministro, la situación del cine, es verdad que tiene una salida con las plataformas, pero lo que está mal son las salas, da pena ver las salas prácticamente sin asistentes, entre que no hay grandes estrenos y la situación de la pandemia, ¿estos 17 millones que anuncia usted que se van a destinar a las salas, bastarán? Vamos a ver, vamos a ver también cómo evolucionan estos meses, ya dimos una ayuda en el decreto de 5 de mayo de 10 millones, pero es verdad que en relación con el cine hay unos problemas que van más allá de la situación coyuntural grave de la salud, pero que hay que atender, es verdad que hay cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de verlo en casa, aunque no es lo mismo, pero evidentemente eso complica mucho las cosas, y con los estrenos. Se han producido llamas, en las últimas semanas se está abriendo esa posibilidad, nosotros tuvimos que tomar una decisión en relación con las ayudas también y con los estrenos, si los dejábamos solo en las salas o permitíamos las plataformas, y al final dejamos abiertas las dos opciones, yo creo que ha ido bien, ha habido películas que se han estrenado en sala, por ejemplo la de Santiago Segura, la segunda parte, con unos éxitos de crítica, o sea, de público importantes, y de taquilla, y por tanto, bueno, pues yo creo que fue una buena opción, y también que se hayan podido estrenar en las plataformas, pues nos ha dado también a los ciudadanos ese soporte, ese consuelo durante estos meses. Ministro, el 23 de abril es la gran fecha de las letras españolas, de la literatura española, con el Primo Cervantes, ¿descartamos la posibilidad de que sea un acto con presencia física? Lo tenemos que terminar de cerrar, pero va a ser difícil, algo haremos con Paco Brines, que es un excelente, un extraordinario poeta, que además está feliz, yo he tenido la oportunidad de hablar estos meses con él, en algunas ocasiones, pero tenemos que hacer algo, vamos a ver si lo trasladamos en el tiempo, o vemos también con Casa Real un poco cómo lo hacemos. Bueno, ministro, vamos a meternos en el lío, que hasta ahora iba todo muy bien, ¿Quién es el Leviatán? Bueno, yo decía el Leviatán, esto es una metáfora, si ahora mismo la situación es, digamos, de estado de naturaleza, en el sentido de que no hay normas, y por tanto cada uno vive en ese mundo como puede, y es una situación, en algunos casos, de fraternidad, vinculada a la condición humana, y en otros de guerra de todos contra todos, pero ese gran Leviatán son los grandes agregadores, es decir, conocidos por todos, desde Google a Facebook, etc., y están ahí, por tanto hay que saber que están ahí, tampoco uno puede legislar, yo siempre recuerdo, hago una broma con mis colegas, que ya los que me han oído dirán que soy un pesado, pero digo, aquel que escribió un libro sobre el parlamento sueco, la reina suspendió el parlamento y dijo, bueno, podrá suspender el parlamento, pero no va a cambiar mi libro, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esa realidad existe, ahora, yo creo que tenemos la oportunidad, y por eso yo estoy muy dedicado a que haya acuerdo, y que haya consenso el máximo posible en el ámbito de los editores de prensa, que es donde hay el debate, porque ya le decía antes que en el ámbito de los sectores propios culturales, el modelo está muy claro, y renunciabilidad de los derechos de autor, y gestión colectiva, y está funcionando, donde hay un debate, es en el ámbito de los editores de prensa, y yo quiero encontrar una solución que sea integradora, equilibrada, que sirva para el largo plazo, que no sea una solución, y que luego que sea aceptada y apoyada por los grupos parlamentarios, porque claro, si no, tampoco vamos muy lejos. Vamos a intentar concretar, entiendo que la posición de los editores, hay dos posiciones, una de los editores tradicionales, de la prensa-papel, por así decirlo, partidarios de que continúe una gestión común de los derechos, y una posición de los editores nativos digitales, por entendernos, partidarios de ir a una negociación individual, bilateral, de cada uno con el leviatán. ¿Cómo se puede ir a un término medio, como está anunciado? Pues eso es lo que estamos estudiando, y eso es lo que estamos intentando ver, cómo encontramos una fórmula que dé satisfacción a las dos pretensiones, que las dos son legítimas, y las dos tienen buenas razones. Yo llevo más de un mes casi a diario escuchando a todos los editores. Es verdad que en un lado están grupos importantes en papel, en el otro lado están, como usted dice, los digitales nativos, los llamados digitales nativos, pero también algunos grupos regionales, que están también en papel. O sea, que hay una mayor complejidad, pero creo que están ofreciendo buenas razones, y me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar una fórmula que dé, también, que sea coherente con el espíritu de la directiva, y que por tanto sea una transposición coherente con ese espíritu, pero que trate de encontrar una salida a las pretensiones legítimas de las dos posiciones. ¿Alguna experiencia que hayamos visto en países como, por ejemplo, Australia, ¿les sirve de algo? Eso lo estamos haciendo también, estudiar el derecho comparado. Francia, Australia, Alemania también está ahora pensando un poco qué hace, y yo creo que eso también nos debe servir, por lo menos, de estímulo, y de ver un poquito qué decisiones toman para que nos sirvan a nosotros. ¿Y cuándo estará la propuesta? Bueno, tenemos un tope, que es el 7 de junio, por lo tanto deberíamos tratar de tenerlo antes, claro. Y con los grupos parlamentarios, ha hablado ya con el resto de partidos. Yo sé que este es un tema muy importante, que no solo afecta a la prensa en general, por eso estoy insistiéndole, porque es un tema bien relevante. Sí, es importante. Los grupos parlamentarios creo que nos vemos este viernes próximo, o el siguiente, uno de los dos viernes, no me acuerdo. Bueno, pues cambiamos de tema, ministro. Es que se me ha desconfigurado el ordenador, ahora vendrán a vérmelo, pero tenía una pregunta que quería plantearle a una compañera de Radio Nacional, que decía que una ley del cine, que ha generado mucho éxito en el cine español, ¿para cuándo una ley de música planteaba la compañera? Pues tenemos que pensarlo. La verdad es que en relación con la música hay unos problemas que se han visto muy acentuados con la pandemia. Realmente hoy, en este momento, en marzo, a mediados de marzo de este año, en el horizonte de los próximos meses, aunque el proceso de vacunación va bien y esto nos llena de esperanza, pero es verdad que mi preocupación fundamental de todos los sectores es el que tiene que ver con la música en vivo. No tanto con la música en general, que ha encontrado otras vías de generar cultura, sino con lo que significan, por ejemplo, los festivales de verano. Yo he hecho algún esfuerzo estos meses, porque depende de las comunidades autónomas, por ejemplo, la definición de las salas de conciertos. Entonces yo he intentado que cuando reunían los protocolos, les pedía a los consejeros y consejeras de cultura, cuando reunían los protocolos de salud y se daban las condiciones para poder celebrarse un concierto, que fueran consideradas no ocio nocturno, que suponía el cierre, sino salas de cultura, lugares de cultura. Y por tanto, que igual que vamos al teatro o vamos al cine, podamos ir a un concierto, siempre que el concierto reúna las condiciones de seguridad y de cuidados para combatir y evitar el contagio. Pero la ley de la música, tendremos que pensarla, no está en este primer paquete de grandes leyes que yo le he citado, no teníamos en el horizonte esta ley. Pero, ministro, sí que yo creo que damos por perdido en los grandes festivales de verano, ¿no? No va a ser posible. En las formas habituales, evidentemente no. Pero tendremos que ver qué podemos hacer. Yo no tiro la toalla. O sea, yo creo que esta crisis, esta pandemia, nos ha enseñado dos cosas, al menos. Una, que es muy difícil hacer planes a medio plazo, ¿no? Porque las circunstancias pueden cambiar y, por tanto... Pero sí que creo que nos ha enseñado que debemos tener distintos planes. Plan A, plan B y plan C. Y yo lo que quiero es que en función de los escenarios, tanto en la música como en el deporte, en función de cómo evolucionan los acontecimientos, pues podamos tomar medidas. Siempre con la voluntad última de que vuelva al público. Que esa es nuestra obligación. Pero, claro, lo tenemos que hacer con una clara responsabilidad para evitar pasos atrás o situaciones no deseadas de contagios, etc. Ministro, antes de seguir con otros asuntos, me recuerda mi compañero Eduardo Blanco. Dice que este sábado se ha conocido la solución de Teddy Bautista en el caso de dos compras de teatro. Si le pregunta que si cree que ha sido excesivo el juicio mediático que ha sufrido el expresidente de las GAY, si esta noticia mejorará la relación del Ministerio con la entidad de derechos de autor. Bueno, yo no suelo valorar nunca... Y creo que además no es una... Primero ayuda mucho también en la respuesta, pero sobre todo es una cuestión de principio. Yo no suelo valorar las sentencias de los jueces, ni siquiera los procesos cuando se inician, porque me parece que es introducir ahí distorsión y no debo, ¿no? Me parece que la separación de poderes es un gran invento y cada uno tiene que asumir su responsabilidad y el gobierno tiene que estar lo más alejado posible de consideraciones o de juicios de valor sobre las sentencias. La relación con las GAY, como con todas las entidades de gestión, es buena. Nosotros tenemos la obligación además, y así entendemos el servicio público desde el Ministerio de Cultura, de ayudarles en todo lo posible. Al tiempo, claro, hay que exigir el cumplimiento de las leyes, etc. Pero mi voluntad, porque además he comprobado en este año y medio el papel tan bueno que hacen todas las entidades de gestión en todos los ámbitos en relación con sus asociados, es decir, al final con los trabajadores de la cultura, tanto en el audiovisual como en el libro, con otras entidades, con CEDRO, con todas. Es decir, son un pirar fundamental para proteger los derechos de los creadores, de los artistas, y la obligación del Ministerio es trabajar con ellas mano a mano y de forma cómplice. O sea, que las relaciones son buenas. Ministro, se ha referido usted en su intervención a uno de los grandes hitos de su gestión en los últimos meses, que ha sido el acuerdo con la Baronesa Thyssen. Hemos estado todos muy focalizados en el Matamua, pero lo cierto es que hay otros cuadros muy importantes que salieron de España. Hay un Monez, hay un Degas, hay un Hooper. ¿Volverán dentro de este acuerdo? Pues no, en el acuerdo no están, porque ya habían salido. Es decir, yo, es verdad que yo sí me empeñé mucho en que Matamua debía volver, porque, digamos, salió además después, salió en medio de la pandemia, salió porque podía salir, efectivamente, hasta que hemos acordado estos próximos 15 años de estabilidad, los cuadros son, las obras son de la Baronesa y tenía derecho a sacarlas, ¿no? Es decir, que no podíamos hacer otra cosa. Pero yo creo que la vuelta de Matamua, el acuerdo económico, una colección que se valora, lo que se publica en el BOE por 14 millones al año, que hemos conseguido 6 y medio, que además es medio millón menos que el preacuerdo que se hizo en el 19, que nos dé la oportunidad al Estado, a quien esté en su momento en el gobierno, en el año 36, me parece, de poder comprar la colección y sobre todo que hayamos podido en este 2021, que es el aniversario del varón Thyssen, juntar las dos colecciones, reencontrar al varón y a la baronesa en las dos colecciones, yo creo que es una grandísima noticia para el Thyssen, para España, para la cultura y además están haciendo un trabajo excelente Guillermo Solana y Evelio para diseñar un plan museístico con nuestra directora general de Bellas Artes, que está aquí también, con Lola Jiménez Blanco y con Javier García Fernández, para que esto sea... Fíjense, tenemos tres grandísimos museos en Madrid y en otras ciudades de España hay grandes museos, pero el Reina Sofía, por supuesto el Prado y el Thyssen se complementan muy bien. Yo, ahora que tengo la oportunidad de verlos, son tres museos que te cubren todas las necesidades, ahora hay una maravillosa exposición, pasiones mitológicas en el Prado, que por cierto recomiendo a todos que vayan, aunque ayer ya vi por un tuit de Javier Solana que hay colas, o sea que hay que mantar la distancia, pero hay que ir. Bueno, y el acuerdo, ministro, ¿tiene algún fleco relacionado con la residencia, con la tributación fiscal de la baronesa? No, porque eso no está en el acuerdo, es decir, eso es una pretensión de Carmen Thyssen que tiene que ver, y además yo creo que tiene sentido, tiene que ver con las veces que viene ella a España vinculadas a su trabajo en el museo, y entonces lo que quiere es que eso se valore y se tenga en cuenta desde el punto de vista de la tributación, pero es una cuestión que tiene que ver con la agencia tributaria. Nosotros hemos hecho un acuerdo de arrendamiento de la colección, yo creo que muy importante para España y muy beneficioso para España y para la cultura, y que tiene esos elementos que le he dicho. Alguno más, por ejemplo, hemos hecho un poco duplicar el resultado con el apoyo que vamos a hacer también al museo en San Feliu de Guisols, y por lo tanto también queremos que el Museo Thyssen pilote también ahí el diseño de ese museo en Cataluña. Ministro, seguimos con pintura. Ha habido una cierta polémica con la compra por el Museo del Prado de un María Blanchard. ¿Por qué? Porque es un artista que precisamente, según los criterios de compra del Reina Sofía, está justo en el límite del 1881, que es la fecha de Picasso, para que esté en el Reina Sofía. Y de hecho, la mayoría de los cuadros de Blanchard están en la Reina Sofía. Sí, pero eso ha sido una polémica, yo creo que más mediática que ni en relación con los museos, ha habido polémica, ni tampoco desde el punto de vista del fondo del asunto. Nosotros tenemos una mirada, una perspectiva en relación con los museos, he dicho antes complementaria, pero también de continuidad. Hay una continuidad evidente entre el Prado y el Reina Sofía. Picasso es el gran artista que está en el centro, que es el que sirve también, porque había que situar cronológicamente alguna diferencia. Y María Blanchard, es verdad, que está unos días antes que Picasso, por tanto, perfectamente, de acuerdo con el decreto, puede estar en el Prado. Pero yo tampoco haría de eso demasiado polémica, porque en definitiva, esa idea de continuidad es importante. Piensen que Picasso, es verdad que lleva la historia al siglo XX, y por tanto, pero uno lo ve, lo vimos el otro día en la exposición, las influencias de Velázquez en Picasso, o del Greco en Picasso, o de Goya en relación con las demandas políticas, las reivindicaciones políticas, lo que hacen es que nuestros museos tengan esa continuidad. Y a mí me parece muy bien que haya Picassos, algún Picasso en el Prado, o un María Blanchard en el Prado, y que, por tanto, esa línea, más allá de lo legal, pues, dé ese sentido comprensivo a nuestros museos. Me parece muy bien que haya algún Picasso en el Prado. ¿Podría ser el Guernica? No, el Guernica está bien donde está. No, no, yo tampoco, es decir, esto todo tiene, todo tiene un límite, ¿no? La continuidad, pero con cierto límite. La continuidad no es la confusión. O sea, continuidad no es confusión, yo creo que están muy bien las cosas como están, además ahora Manolo Borja, yo estoy además también encantado con el trabajo que hace Manolo Borja en el Reina Sofía, Miguel Falomir, que lo he visto por aquí en el Prado, es decir, por tanto, yo confío mucho en su criterio, en el criterio de los dos, y además sé que trabajan bien juntos, o sea, que se harán las cosas bien. Bueno, ministro, anunció también usted su intervención, algo de lo que se está hablando mucho, que es el Estatuto del Artista, y además usted siempre dice que va a ser un estatuto feminista, ¿nos puede concretar un poco más cuándo va a estar ese estatuto, qué líneas básicas va a tener? Mire, yo al principio, cuando hablé con los padres del estatuto, por cierto, José Andrés es uno de ellos, pero también la consejera de Cultura, es decir, con los diputados y diputadas, también de Unidas Podemos, de Ciudadanos y del Partido Popular, que fraguaron el acuerdo para el Estatuto del Artista en el Congreso, los diputados, yo tenía al principio una idea de hacer al final una especie de estatuto y hasta que no lo tengamos hecho, pues no se saca, ¿no? Y ahora estoy cambiando un poco de criterio, me parece que tenemos que ir tomando medidas progresivas, es decir, hacer una especie de metodología inductiva, y que al final el estatuto sea el resultado de un proceso dinámico, acabo de poner un ejemplo, lo último que hemos aprobado que era la gran demanda de Reverte y de Forges, que era la compatibilidad entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y la pensión por jubilación, eso ya está, eso es un contenido del estatuto del artista y vamos a ir, por tanto, tomando medidas hasta que progresivamente tengamos un cuerpo legal completo que sobre todo les dé visibilidades que además es bueno para la economía española porque va a permitir aflorar un trabajo importante que muchas veces por la intermitencia, fíjese, le he hablado antes del subsidio por desempleo que lo hemos conseguido establecer para artistas de espectáculos públicos y para técnicos de la cultura, pero ha sido muy difícil técnicamente hacerlo porque había que, digamos, ver cuántos días de cotización se exigían y los criterios eran muy complicados por la intermitencia, entonces, me parece que tenemos que conseguir que tengan seguridad jurídica, que aflore ese trabajo que es empleo que es bueno para la economía española y que les dé reconocimiento y visibilidad igual que a los deportistas, en realidad el modelo es parecido, un deportista, el otro día estuve en un centro de alto rendimiento de judo en Valencia, claro, dedican su vida durante mucho tiempo y cuando acaban se pueden encontrar con un vacío porque han dedicado su vida a eso, por lo tanto hay que pensar también en cómo conseguimos que haya una reconversión ahí desde el punto de vista laboral, profesional, por eso la complejidad también es que afecta a distintos ministerios y yo voy a constituir una comisión interministerial porque tiene que estar también además de trabajo, seguridad social, hacienda por supuesto, tenemos que meter también al Ministerio de Educación, al Ministerio de Universidades, es decir, hacer algo integral en ese sentido. Pero ministro, permítame porque hoy es el día desde luego de hablar de la mujer y de la presencia de la mujer en la cultura, la ministra Irene Montero dijo la semana pasada que el ámbito cultural es de los más reacios a la presencia de mujeres, ¿está usted de acuerdo con esta apreciación? Bueno, yo creo que ya debería referirse a un informe que se ha publicado recientemente que habla de la situación de la cultura entre el 2000 y el 2018, pensando también en los puestos de responsabilidad. Desde entonces se ha cambiado bastante, yo he dado dos datos, de los 16 grandes museos nacionales que tenemos en España, 10 están dirigidos por mujeres. El Ministerio de Cultura y Deporte, de los 10 altos cargos incluido el ministro, 7 son mujeres. Es decir, la renovación de los patronatos, yo he impulsado recientemente la del Reina Sofía y la presidenta es una mujer, el patronato de la Biblioteca Nacional que se va a renovar pronto vuelve a ser una mujer, el Viralindo, es decir, nuestra voluntad y siempre con criterios de paridad. Hemos hecho ahora también una renovación de los patronos en la Biblioteca Nacional y hay paridad. Es decir, es un trabajo progresivo pero yo estoy convencido que tanto en la cultura como en el deporte esta lucha va a tener un éxito y va a tener un resultado final positivo para la igualdad que he dicho antes que me parece que es una, más allá de ideologías, es una condición sine qua non del progreso moral de las sociedades. Ministro, tres últimas cosas muy rápidas de cultura y hablamos un poquito de deportes. La primera, la ley de mecenazgo que es otra de las asignaturas pendientes. ¿Estará esta legislatura? Yo no hablaría tanto de una ley de mecenazgo porque además algunos antes de ser el mío lo hicieron y luego conduce a la melancolía o a la frustración. Yo creo que hay que tomar medidas vinculadas al mecenazgo y a incentivos fiscales en la cultura. Ya lo hemos hecho. Yo he dado dos datos importantísimos en plena pandemia en el año 20 con cantidades importantes. Tenemos que avanzar ahí. Es verdad que a lo mejor no es el momento ahora porque si las políticas que estamos haciendo son expansivas, anticíclicas, necesitamos recursos y por tanto para ayudar, para hacer los subsidios, etcétera, pero yo creo que hay que hacerlo y además la cultura, no solo la cultura, también la ciencia, las universidades, por eso en algún momento lo hemos planteado como algo más complejo, no solo en relación con la cultura, pero bueno, tenemos que seguir por esa vía siempre que se pueda y que digamos del punto de vista de Hacienda sea razonable. Hemos bajado el IVA en relación con el libro electrónico, bueno, se han hecho cosas. Ministro, hay organizaciones de defensa de la infancia que están pidiendo que en la tramitación de la ley de infancia que está ahora mismo en el Congreso se prohíba la entrada a menores de 18 años a espectáculos taurinos. ¿A usted le parece partidario? ¿De qué soy partidario? De prohibir la entrada de menores a los toros. No, vamos a ver, yo creo que tenemos que distinguir, de hecho, te lo he dicho pero uno cuando piensa en la cultura como valor que decía en la historia de la civilización la civilización se conquista distinguiendo. En la antigüedad se distinguía poco y yo creo que tenemos que seguir distinguiendo. Yo creo que matizar, que pensar bien las cosas es importante. Yo, mi ocupación es atender a la tauromaquia porque esa es mi responsabilidad. desde 2010 está en Bellas Artes en el Ministerio de Cultura saben ustedes que antes estaba en Interior y pasó a Cultura por tanto llevamos una década con la tauromaquia en el ámbito del Ministerio de Cultura y mi obligación es atender sus necesidades protegerla recientemente hemos comprado también para vincular esa idea de tauromaquia con literatura por ejemplo pues revistas del siglo XIX de taurinas para la Biblioteca Nacional hemos tomado esta decisión importante con un presupuesto de casi 3 millones de euros de proteger a los trabajadores taurinos hemos reconocido a la Fundación Toro de Lidia con los que me he reunido este año por cierto dicho por ellos no por mí se han reunido conmigo más veces que con ningún ministro anterior de Cultura hemos reconocido a la maestranza de Sevilla en los premios de las Bellas Artes es decir hay una comunicación fluida y natural yo cuando llegue en esos temas si me afectan y me piden opinión pues la daré ministro el último asunto antes de pasar a deporte yo sé que trasciende el ámbito cultural pero me interesa mucho conocer su opinión hemos vivido unos días de incidentes especialmente en Barcelona no solo en Barcelona pero especialmente en Barcelona en relación con el ingreso en prisión de Pablo Hasel o de un rapero la pregunta es los límites de la libertad de expresión en las expresiones artísticas en este caso en el rap en una canción ¿cuál es el límite ministro? hay que despanalizar no trasciende mi posición o sea yo creo que esa pregunta es pertinente para un ministro de cultura si entendemos la cultura como un valor en esa idea no solo de los sectores culturales sino también de lo que significa un modelo de sociedad nosotros lo hemos dicho claro y yo creo que el ministro de justicia está en esa línea es decir hay tres grandes ideas que hay que tener en cuenta primero la libertad de expresión como ningún otro derecho fundamental no es ilimitada no hay derechos absolutos porque si fueran absolutos dañarían a los derechos de los demás o a otros derechos cuando entran en conflicto por lo tanto no hay ningún derecho absoluto lo que sí hemos dicho es que cuando la libertad de expresión se expresa se produce en los ámbitos de la música por ejemplo o en los ámbitos artísticos de las bellas artes etcétera el margen de tolerancia tiene que ser mayor es decir esto ya lo descubrieron los romanos no hay que ser tampoco no hay que inventar nada es el animus jocandi cuando uno se expresa con el ánimo de hacer broma o en un espacio digamos artístico musical etcétera no es el animus injuriandi que es cuando se quiere hacer daño digamos entonces yo creo que esa distinción también es importante y luego en todo caso si hay daño hay que sancionar probablemente el debate es cuál es el tipo de sanción cuando hablamos de libertad de expresión y seguramente y ese es el camino que ha apuntado el ministro de justicia en esos espacios no sea el de la cárcel pero hay otras formas de sancionar por supuesto está el reproche social yo digo muchas veces que todo lo que nos ofende no puede ser sancionado pero si nos ofende no tenemos por qué ir allí podemos criticarlo podemos también desde la libertad de expresión condenarlo a mí no me gustan nada las cosas que dice este señor y por tanto mi reproche moral lo tiene otra cosa es que con un cambio de norma pues vayamos hacia una mayor tolerancia entre comillas o hacia una sanción que no sea la penal de cárcel o sea multas básicamente bueno multas reproche social pero el problema el problema muchas veces yo en eso soy socialista fuerte liberal que decía Indalecio Prieto es decir el peligro de sancionar en exceso que no digo que sea el caso porque hay unas normas y además está sancionado por otras cosas no por la libertad de expresión sí, sí, está claro pero el peligro de sancionar en exceso la libertad de expresión es que al final podemos llegar a una situación de que todo lo que nos molesta y además nos molestan cosas diferentes sea sancionable entonces vivimos en una sociedad cerrada en una sociedad difícil de encajar en un ámbito liberal y por lo tanto yo creo que hay que ir más bien a aceptar sobre todo si nos tomamos en serio el pluralismo y la diversidad que hay distintas opiniones y a veces no nos gustan y además podemos decir que no nos gustan pero yo creo que la cárcel pues hay que dejarla para las cosas especialmente graves bueno ministro vamos con deportes lo primero tengo que preguntarle porque es de anoche Joan Laporta ha sido elegido nuevo presidente del Barcelona le voy a preguntar directamente le preocupa digo le preocupa porque es marcadamente independentista no yo creo que nosotros decimos mucho en el ámbito deportivo aquí hay estamos casi todos los que estamos en este mundo que una cosa es el deporte y otra cosa es la política y para todo yo le felicito yo le felicito al contrario yo creo que hay que felicitar ha habido unas elecciones ha ganado bien en Buenaliz y por tanto hay que felicitarle y hay que trabajar entre todos para que el deporte en España pues siga siendo lo que es y el fútbol como buque insignia que es marca España lo hemos dicho muchas veces se nos quiere mucho por ahí por nuestros deportistas individuales no voy a poner a nombrar bueno pienso uno en Nadal o en Gasol o en las chicas maravillosas del baloncesto el otro día etcétera la ya palau que sigue jugando como si tuviera 15 años tenemos grandísimos jugadores y jugadoras y grandísimos equipos cuando uno viaja por ahí pues muchas veces nos reconocen por el Madrid por el Barça por el Atlético de Madrid un poco más por el Madrid pero vamos esto es una broma bueno pero entonces por cerrar este asunto no teme usted que la porta ponga el Barça al servicio del independentismo bueno y si lo pone hará mal y nosotros lo que haremos es tratar de despolitizar y de hablar de fútbol que es lo que tenemos que hacer usted se puso tres retos en materia de deportes al comienzo de su mandato la ley del deporte la profesionalización del fútbol femenino y la reforma del planado ¿cómo están? bueno me puse más he señalado uno más la ley del deporte la vamos a impulsar ya trabajando de forma paralela con el modelo del deporte que es una cosa que hemos hablado mucho lo he dicho antes con Alejandro Blanco la ley de antidopaje que la hemos impulsado y es importante lo he dicho antes que tiene que ver también si decimos que el deporte es un derecho y que tiene valores yo recomendaría bueno por supuesto conocida la cita clásica de Albert Camus cuando decía aquello de todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo sé por el fútbol yo hablaría diría por el deporte en general pero hay un libro maravilloso de Coetze el premio Nobel de literatura y de Paul Auster los dos grandes deportistas o grandes aficionados al deporte el primero al rugby por ser sudafricano y el otro al béisbol y al baloncesto por ser norteamericano donde explica muy bien como el deporte tiene que ver con la civilización y como la humanidad la historia de la humanidad en el avance moral y en el avance jurídico y político se puede reflejar en el deporte con las reglas del juego con los valores del deporte el trabajo en equipo el esfuerzo el sacrificio el respeto al adversario que he dicho antes me parece que es fundamental y eso nos da una lección también a los políticos el adversario en democracia no es un enemigo a extinguir hay una competición en buena ley pero luego es un otro que hay que reconocer y hay que valorar por tanto la ley antidopaje es importante porque supone combatir lo que puede ser el juego sucio que es un antivalor en el deporte la ley de protecciones deportivas de profesiones deportivas que tenemos que ver también en qué momento la lanzamos ya hay en algunas comunidades autónomas pero quizá tenga sentido dar una mirada más general más nacional un poco para para que podamos cubrir algunas lagunas y el programa ADO que es un viejo programa y un gran programa que se arranca con los Juegos Olímpicos del 92 pues lo que tenemos que hacer es reforzarlo no sé si quizá habrá que incorporar alguna novedad pero yo creo que tenemos que reforzarlo porque ha sido muy bueno para este país para el deporte en España y ha sido un gran ejemplo y es un gran ejemplo de colaboración público-privada tenemos también otras vías la Fundación España de Deportes Global la Fundación Joven es decir tenemos algunas cosas que el CSD trabaja diariamente con ellas está aquí la Secretaría de Estado y que nos ayuda también a impulsar todo esto pues precisamente sobre este asunto quería preguntarle y vamos terminando porque hace un año se produjo el famoso pacto de Viana que impulsó la señora Lozano aquí presente que incluía la creación de esta Fundación España Deporte Global pero no se ha vuelto a saber nada más no, no, no lo que pasa es que hay que hacer los estatutos y hay que hacerla estamos en ello o sea que está está en los servicios jurídicos o sea que se va a hacer y además eso no va a ser más allá de cuando esté no es óbice para el trabajo que ya se está haciendo yo creo que ese gran acuerdo sirvió primero para una comunicación necesaria entre el CSD la Federación de Fútbol y la Liga que yo creo que es fundamental que haya una comunicación fluida y además transparente y buena pero también sirvió y ese es el gran éxito del pacto para que dado que decidimos lo recuerdo también porque yo tuve una llamada de la ministra francesa de Deporte me dijo ministro nosotros suprimimos suspendemos la Liga yo dije pues mire nosotros vamos a seguir con la Liga de Fútbol aunque lo vamos a hacer sin público pero la Liga y los derechos de imagen vinculados a la Liga y a la emisión de los partidos de fútbol que hemos tenido fútbol todos los días sirve también para ayudar a otros deportes al baloncesto y a otros deportes más minoritarios etcétera o sea que yo creo que el acuerdo tiene ese gran valor de también en un momento de pandemia el deporte da un mensaje de solidaridad a partir de el fútbol como buque insignia como deporte de masas que es el más seguido bueno ministro estamos fuera de tiempo pero a mí también le tengo que preguntar ha dicho usted que en política un enemigo o sea un adversario no es un enemigo a extinguir pero a veces lo parece sobre todo entre compañeros de coalición ¿verdad? no entre compañeros de coalición no yo creo que a veces lo parece en toda la política española yo no yo no 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 y además yo creo que entre compañeros de coalición hay más teatro lo que parece yo también lo digo o sea como soy de cultura puedo decir lo del teatro no y luego también hay que aceptar que somos dos partidos distintos que el contexto y la situación parlamentaria es la que es ni juntos tenemos mayoría absoluta es decir luego hay que ir al parlamento a seguir sumando mayorías en un parlamento fragmentado como no ha estado nunca en este país y eso pues a veces tiene muchas dificultades pero yo creo que lo importante es que se ofrezcan razones que haya lealtad y que y que trabajemos yo he trabajado muy bien es decir mi interlocución ha sido con la ministra de trabajo por lo que he dicho de los subsidios pero lo hemos dicho juntos y hemos aprobado juntos sin ningún tipo de discrepancia al contrario los subsidios de desempleo para artistas de espectáculos públicos para técnicos y para trabajadores taurinos y lo hemos hecho la ministra bueno lo ha hecho ella en realidad porque yo se lo he planteado y en el decreto de trabajo metimos estas normas y estas especulaciones que había últimamente en la prensa en el sentido de que el presidente del gobierno tiene tentaciones de acortar la legislatura a mí como no me había contado nada de eso no puedo decir nada en todo caso es que es el presidente del gobierno siempre el que tendrá que decidir lo que hace y yo lo que puedo decir es que estoy muy agradecido al presidente del gobierno por la confianza que depositó en mí el año pasado y para mí es un honor ser miembro de un gobierno del gobierno de España más allá de la cartera que también lo es porque cultura y deporte como he tratado de explicar aquí son dos pilares básicos de una sociedad bien avanzada y del Estado social y democrático de derecho Ministro pues nosotros estamos muy agradecidos de haberle tenido con nosotros de verdad que ha sido un placer y un honor sobre todo en estas circunstancias muchísimas gracias y gracias a todos a ustedes muchas gracias aplausos gracias